Bueno, en este ejercicio nos están pidiendo que ingresar al curso de producción cinematográfica se realizó una prueba clasificatoria. Se tiene que ver los resultados de dicho examen por aspirante con una nota comprendida entre 0 y 5 y se desea saber cuántos aspirantes aprobaron en el examen. ¿Cuánto lo perdieron? Menor que 3. ¿Y cuál fue el premio de todo el grupo? No sabemos cuántos aspirantes son, pero sabemos que cuando se quiere indicar que se finalizó, se digitará un valor negativo. Entonces, empezamos. Como me pidieron despacito, hagámoslo despacito. Entonces, ¿cuál es la entrada? ¿Qué digita el usuario? Sería la nota que son real. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la entrada. Muy bien. ¿Cuál es la salida? Número de... Aprobados, ¿qué es un qué? Un entero. Número de reprobados, ¿qué es qué? Reprobados, ¿qué es qué? Un entero. ¿Y el? El promedio, ¿qué es un real? Ahora, nótese que el total de estudiantes lo puedo sacar de aquí. ¿Cómo saco el total de estudiantes? Si yo sumo el número de aprobados y el número de reprobados que obtengo. El número de estudiantes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si lo hicieron por aparte, está bien. Si no, pues, que es redundante. ¿Sí? No pasa nada. Si no, que es redundante. ¿Estamos ahí? ¿Muchachos? ¿Vale? ¿Todo está bien? Bien. ¿Cuál es el proceso? Pues, primero tendría que pedir el valor de la nota. Podría arrancar pidiendo el valor de la nota. Entonces, ¿qué pasa? ¿La nota es igual a quién? Entonces, pero ahí tampoco podría usar posiciones. Si quieres una función, la hacemos con una función. La función vamos a llamarla solicitar notas. ¿Vale? Como tú quieras. Porque podría colocar, ingresar el número de la nota, por ejemplo. Si la nota es mala, si la nota es positiva, hace esto. Pero si la nota es positiva, es negativa. ¿Se puede mezclar un while con un if? ¿Qué es lo que he pensado hacer? ¿Sí? Entonces, muchachos, hacemos el proceso de solicitar notas. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que deberíamos de hacer? ¿Nota es igual a qué? ¿Ingresar? ¿Cómo se llama en el código, en el pseudocódigo? ¿Ingresar? Creo que es ingresar o... Digitar. Yo ni me acuerdo ya. Vamos a ver, acá está el pseudocódigo. Siempre me olvida cómo pido una nota en el pseudocódigo. Leer. Entonces, en este caso, ¿y leer qué? ¿Leerla? ¿Leerla? Nota. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería cero. No, leer nota. O sea, eso es que lo pide el usuario. Eso sería como un flow. La nota es un flow. Sí, aquí está. Yo lo puse como real. Bueno, luego acá, mientras, ¿qué? ¿Qué debe cumplir? Nota es qué. Mayor o igual que cero. No, ahí está. Mientras la nota sea mayor o igual que cero, ¿qué hago? Pregunto. Sí. ¿Y para qué gane? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe pasar para que gane el estudiante? Si la nota es mayor o igual que tres, entonces, número de aprobados, ¿qué pasa? Más igual, más uno. En otro caso... No, el más igual uno significa, número de aprobados es igual al número de aprobados más uno. Es una forma abreviada de escribirlo. Listo. ¿Y si no? ¿Número de qué? Aprobado es... Perdón, número de reprobados, qué pena. ¿Qué pasa con el número de reprobados? ¿Lo incremento? En uno. ¿Estamos de acuerdo? Más igual. Más... O sea, incrementa en uno. Más igual. ¿Estamos? Listo. Ahora, ¿cómo sacó el promedio? Y le sumo, ¿qué? La... La nota. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y luego qué hago? Miren el truco. Leer. Nota. Lo coloco al final del Y. Lo coloco acá al final del Y. Y este sería fin de... ¿De quién? Del... Del mientras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Cuando yo leo la nota al final, él vuelve a verificar acá. Y vuelve a preguntar. Y vuelve a... Calcular. Vuelve a pedir y vuelve a calcular. Es otra forma de hacerlo. ¿Pero no sería un signo de filo? No. Ah, ¿por qué? Cuando ingresa la nota negativa, se sale. Sino que lo pido al final del Y. Otro lo pidieron al principio y usaron un condicional. Es lo mismo. Eso es simplemente que lo hice de esa manera. Bien. ¿Cuál código? No, es que no he terminado. ¿Qué me falta? Después del fin mientras, ¿qué me falta? ¿Cómo calculo el promedio? El promedio dividido... ¿Sobre qué dividido el promedio? No. El promedio es la suma de las notas dividido el número de estudiantes. ¿Cómo saco el número de estudiantes? Número de aprobados más qué. Número de reprobados más número de reprobados. ¿Estamos de acuerdo? Número de aprobados más número de reprobados. Y listo. ¿Luego qué retorno? ¿Qué retorno? Número de aprobados. ¿Qué más? Número de reprobados. No, pero no podría que era una variable que hiciera el número de aprobados y el número de reprobados. Sí, también. Número de estudiantes es igual al número de aprobados más número de reprobados. También podría. Y ya solo esto lo que es para estudiantes. Divido el número de estudiantes también es válido. Hay muchas formas de hacerlo. Bien. ¿Aquí qué ya hice yo? El pseudocódigo. ¿Cierto? Lo he hecho pues de la manera que me gusta, evitando print dentro de las funciones. Ya voy. Bueno, entonces vamos acá. Y vamos ahora. Ejemplo 4. ¿Qué sería el de los? Este es el de clase. Entonces, recuerden que cuando ustedes se hayan en un programa deben hacerse cargo de él. ¿Y qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar este pseudocódigo. ¿Cómo va? Def, solicitar, notas. ¿Qué hago yo? Nota es igual a qué? Float, ¿de qué? De input, ¿de qué? Ingrese la nota de qué. Del estudiante. ¿Estamos de acuerdo ahí? Voy a ponerle aquí con... Con WordWrap. Ingrese la nota del estudiante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está bien ahí? Luego, ¿qué hago? Mientras la nota sea qué. Que cero. Igual lo mismo. ¿Qué hago? Sí. Ahora, obviamente, tengo que crear aquí las variables. Tengo que crear la variable. Promedio, ¿número de qué? Aprobados. ¿Y número de? Reprobados. ¿Estamos de acuerdo? Si la nota es mayor o igual que 3, ¿qué pasa? Número de aprobados incrementa en 1. En otro caso, ¿qué pasa? Incrementa en 1. ¿Y cómo voy calculando el promedio? Le sumo... ¿Qué? ¿Cómo así restar? Recuerden que si la nota es mayor o igual que 3, entonces aprobaste. Entonces incrementó en 1 de las personas que ha aprobado. En otro caso, el otro caso es cuando la nota es menor que 3, que es el ES. En ese caso, ¿qué pasó? Reprobaste. ¿Y qué hago con el promedio? Le sumo la nota. Acá me lo pidieron. ¿Cómo saco el número de estudiantes? ¿Qué sería? Número de reprobados más número de? ¿Qué? Aprobados. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el número total de estudiantes. ¿Cómo saco el promedio total? Más igual que... Perdón. ¿Divido igual que? Número de? ¿De? Estudiantes. ¿Y qué es el retorno al mundo? ¿El número de? No, el número de aprobados. ¿Reprobados? ¿Número de? Reprobados. ¿Y finalmente? ¿Qué? El promedio. ¿Estamos de acuerdo? En el retorno va a salir esos tres. Esos tres. Sí. No, yo pedí la nota aquí. Mira. Aquí está. Ah, bueno. Y me falta pedir la nota en dónde. ¿Después de quién? ¿Del? Al final del while. Vuelvo a pedir la nota. Y esta nota pues ya se verifica acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Luego, ¿qué nos falta hacer? Solicitar. Bien. Vamos a capturarlo en tres variables. Los aprobados, los aprobados, los reprobados y el promedio. ¿Es igual a qué? Solicitar notas. ¿Y luego qué hago? Los imprimos. ¿El número de aprobados es qué? Es aprobados. El número de... Sí, así la llamé. ¿El número de reprobados es qué? Repro. Así la llamé. Y finalmente tenemos... El promedio es... ¿Qué? Pro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Listo? Ahora, ¿qué nos falta hacer? Una cosa que yo me salpé acá. ¿Qué sería la prueba de... Escritorio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la prueba de escritorio, ¿cómo funciona? Entonces, vamos a empezar a pedir notas y... Corturando las variables. Tenemos nota. Tenemos número de qué. De aprobados. Luego, ¿qué viene? Número de reprobados. Y un promedio. Y un promedio. Que vamos sacando paulatinamente. Bien. Metamos la primera nota. Tres. ¿Cuántos aprobados hay? Uno. ¿Número de reprobados? Cero. Y el promedio vendría siendo... Tres. Luego, la siguiente nota que metí fue cuatro. ¿Qué sucede? Dos. Número de reprobados. Dos. ¿Y cuánto es tres? Más cuatro. Siete. Ahorita lo dividimos por el total. No podemos sacar promedio en este punto. Luego metimos una nota de dos. Número de aprobados. Dos. Uno. ¿Y aquí da? Nueve. Metamos una última nota. Cuatro. Número de aprobados. Uno. ¿Tres? Cero. Uno. Uno. Porque este muchacho ha reprobado. ¿Y cuánto es nueve más cuatro? Tres. ¿Estamos ahí? Vamos a meter una nota de dos. ¿Cuántos aprobados llevan? Tres. Tres. ¿Reprobados? Dos. ¿Y el promedio? Quince. Bien. Y vamos a meter menos uno. ¿Qué sucede ahí? Para. Todo sigue igual. Y aquí se calcula quince dividido cinco. ¿Cuánto me da? Tres. ¿Lo ven ahí? Ya salió el guay. ¿Por qué? Sería quince dividido la suma de estos dos. Que es cinco. Entonces, ¿cuánto da bien? Tres. ¿Lo ven ahí? Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, muchachos. Vamos a hacer este ejercicio. Bien. Indique la nota del estudiante. ¿Cuál es la primera nota? Tres. Ingresar a la nota del estudiante. Cuatro. Luego, dos. Cuatro. Dos. ¿Y cómo salgo? Con. Menos uno. El número de estudiantes aprobados es tres. El número de estudiantes aprobados es dos. Y el promedio es tres punto cero. ¿Coincide? Ahí está. Tal cual. ¿Preguntas ahí? Ya les toca a ustedes en casa, muchachos. Ya toca practicar. Aquí hay unos ejercicios que pueden practicar. Miren acá. El lenguaje. Espere que todavía no hay cerrado. ¿Cómo? No.